Música Que tal amigos y hermanos, aquí nos encontramos en Cantón Panaj Un lugar de aquí de Santiago Atitlán y estamos en algo, en algo que es una sorpresa Y van a ver a Hali y María Elena Vamos a grabar su primer videoclip ¿Cómo se llama el canto Sherlyn? Sí, mi copa rebosa Suscríbete a mi canal Hermanos, unas primeras tomas donde Hali está sentada Y ahora vamos a grabar con el estabilizador Donde Hali ya puede caminar un rato, hace más movimientos Mucho ya está reglando el estabilizador Y vamos con otras tomas Música 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 Ya hicimos otras tomas donde Hali estuvo más libre En moverse Hacer más gestos ¿Cómo te sientes? Hali está algo nerviosa Pero es su primera experiencia Síguenos Hola, ¿cómo están? Aquí ya están grabando a Hali y María Elena O en su canal de YouTube Pueden encontrarla como Hali y Marlene Aquí ya empezaron a grabar Ya la empezaron a grabar Y ahora está muy bonita Y les dejo unas tomas Música 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 Y ahora, ¿qué le pasó a la Hali? Es que estuvo corriendo Y se desató Eso pasa por desobedecer Eso pasa por obedecer Desobedecer, dije ¿Qué es lo que nos falta? Pues ahorita ya terminamos las tomas generales Digamos así Hasta nos toca sacar los detalles de Hali Como agarrando las flores O caminando O viendo por todos lados Eso nos falta Ok Dicen que nos falta Hali mucho Nos falta mucho ¿Vas a aguantar? Música 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 Parzealo chiquita Dame un besito Ahí está Como te llamas Hali 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 Sí Y Que le dices a los hermanos Buenas tardes Dici Vení Vení Vamos Chicos Música Que hermoso El arco de Noé Es el arco de Noé En el arca de noé, en el arca de noé, todos caben, todos ¿Cuál es tu color favorito? Búrbura Búrbura Jalina lo dice bien Su color favorito es búrbura Y no se dice así, es púrpura Es por eso que utiliza un corte búrbura y flores búrburas Ahí hay unas flores búrburas, mira Como les decía, el video va a ser un poquito corto Vemos a Harley que ya se cansó Y no aguanto mucho Creo que avanzamos un poquito, ya con la tercera locación pudimos lograr, o pudimos grabar algo Y aquí pueden ver a Harley Como es su primera experiencia, nos costó un poquito de trabajo Y aquí Sherlyn anda jugando Está jugando y está en pleno descanso Hoy le tocó a Harley grabar su primer videoclip Espero que lo sigan y comparten el video Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Y comparten el video en sus redes sociales Les dejamos con unas tomas Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!